¿Qué es la energía? Nuestra experiencia con distintos clientes nos ha mostrado que no puede mejorarse aquello que no se tiene información o no se conoce. Este es el caso particular de la energía, en donde las empresas y las industrias muchas veces o bien solo tienen la información al final del proceso, del ciclo mes o dos meses, solo cuentan con una factura que se refleja en el consumo que han realizado y cuánto deben abonar por ese consumo, careciendo de información importante de la composición de estos recursos o de la composición de la energía. Por eso, como no se puede mejorar aquello que no se conoce, es necesario, en primer lugar, adquirir esa información y descomponerla, no solo en lo que es el consumo, sino también la composición. En el caso de la energía, existen numerosas variables que se pueden trabajar que van hacia la calidad energética específicamente y también hacia los picos de demanda, los ciclos de producción y la asociación con el consumo de energía. Muchas veces en industria se encuentra totalmente separada esta información. El Departamento de Ingeniería mide, en algunas ocasiones, estos valores, pero no se encuentra integrado a los procesos de producción o administración. Este es uno de los puntos importantes, la integración. En este contexto actual, es primordial la programación de la producción por parte de las industrias y el control de los recursos, porque se incurren en penalizaciones y multas que aumentan la factura eléctrica en más de un 35%. El control y la reducción del consumo solo puede hacerse cuando se conoce esta información con una herramienta que mida en tiempo real el consumo que está teniendo tanto la industria como el edificio o, en este caso, también un ente gubernamental. En el caso específico de gobiernos, hemos detectado una situación particular en donde se mezcla la ausencia de control con la ausencia de información y la integración entre las áreas de lo que es planificación y ejecutivo. En la parte de planificación, muchas veces no se seleccionan los materiales adecuados para producir una eficiencia energética elevada. En los casos de planeación e infraestructura, muchas veces no existe un plan orientado específicamente a la eficiencia energética y los materiales que se utilizan y los insumos no son los adecuados. Esa desarticulación que existe entre las áreas de planeación e infraestructura y ejecutivo sucede que muchas veces se emite la orden desde el ejecutivo, se solicitan la ampliación, en el caso de rutas o caminos y luminarias públicas, y no existe una política establecida de eficiencia energética para el uso de materiales e insumos y esto genera que no se seleccione lo correcto para poder realizar una planeación integral. Adicionalmente, en los casos de gobiernos existen fugas energéticas causadas por el robo de energía por parte de particulares o de empresas y el gobierno no tener una correcta planeación y una medición de estos recursos genera un descontrol que recae finalmente en el bolsillo de los consumidores. Para las empresas, sean estas industrias o facility management que estén dedicadas a los edificios si se desea reducir el consumo, el primer paso que debemos tomar es la medición de la energía y de estos recursos de manera permanente, online, 24 horas y 365 días. Luego de un periodo de medición, contamos con información por primera vez que no es solo la factura final que debe pagar el consumidor. Con esta información podemos comenzar a realizar mejoras, analizar dónde están los problemas. Una vez que se mide toda esta información, que tomamos ese proceso y se analiza, ahí se pasa a trabajar en la mejora, identificando dónde están los problemas. Si los problemas que tenemos surgen de un problema de equipo, surgen de un problema... Sean estos los equipos que no son eficientes porque deben cambiarse, no son los equipos correctos, sean problemas dentro de los equipos, un mal funcionamiento y después tomar estrategias para reducir justamente eso. O sea, la reducción de revoluciones de motor, la automatización del edificio para lo que es luminarias. A través del análisis de la información que se recopila del uso de energía, agua, refrigeración, desperdicios, recién hacemos visible esta problemática y podemos empezar a decidir cuáles son las mejoras que debemos llevar adelante. Podemos empezar a planear y a planificar para poder realizar un plan integral que esté orientado a la eficiencia energética y que además permite financieramente ser acompañado por la organización. ¡Gracias!